...de Brasil con 14.366, momentáneamente Juan Francisco Raffo en la tercera ubicación con 13.733. Hay que esperar dos resultados todavía, pero todavía Chile tiene opciones con Juan Francisco Raffo. Le recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros porque estamos en las redes sociales y nos han llegado una cantidad de mensajes, Karen. La verdad es que es impresionante, muchos saludos para ti. Y agradeciendo que estés presente en una transmisión tan importante como lo es, una final de la gimnasia artística. Nos pueden escribir a nuestro Twitter, estamos en arroba canalión bajo CDO y pueden comentar con el hashtag suramericanos por CDO. Agradezco todos los comentarios, algunas cosas que me llegan directamente las respondo, pero en general, uno tiene poco tiempo aquí, pero muy contenta de poder llevar a sus pantallas y estar con ustedes en esta transmisión de los Juegos Sociales.